En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Vicente, ruega por nosotros, oh glorioso San Vicente, celeste patrón de todas las asociaciones de caridad, y Padre de todos los desgraciados, que durante vuestra vida jamás abandonasteis a ninguno de cuantos acudieron a vos. San Vicente, ruega por nosotros. Celo a los sacerdotes, paz a la Iglesia, tranquilidad a las naciones y a todos la salvación. Sí, experimenten todos los defectos de vuestra tierna compasión, y así, por vos socorridos en las miserias de esta vida, nos reunamos con vos en el cielo, donde no habrá ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor, sino en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Vicente, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. Amén.